¡Qué maravilla, qué maravilla de feria! Estamos viviendo este año, bueno, como todos los años aquí. Lo de más feria que nunca vuelvo a repetirlo, porque es una verdad como un piano. Le dije, Joaquín, tráete el piano y se lo ha tomado a pecho. Vamos, ni Maricruz Soriano hubiera hecho tal maravilla para nuestra feria. Joaquín Pareja Obregón, buenas tardes. Buenas tardes, yo por mi Málaga, La Marinera, hago lo que haga falta. Lo sé. Por el 101 Televisión que siempre se ha portado muy bien conmigo, y tú, incluido, hago lo que haga falta. Muchísimas gracias. De nada. Hoy presentando espectáculo y además en primicia absoluta. Sí, mañana estamos en la feria. ¿Dónde? En la caseta de Álora Gibral Faro, con Santa Cristina. ¿Y qué presenta? Pero no la infanta. No, no, no. Vamos a dejarnos de higo y brievas. Que ella no es santa. Ella es infanta, nada más, no es santa. No, ya, ya, bueno, cada uno tiene lo suyo. Y viva el rey. Que digo, que digo. Y España. Venga, vamos a seguir. Nada que siga, Eduardo. Esto no es el comienzo de una entrevista seria. No, esto es una entrevista maravillosa. Hombre, yo te digo una cosa. Decir viva España, viva el rey, es lo más serio. No, 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 sí, pero después de venir de la infanta Cristina queda como chocante un poquito. Sí, verdad, venga, vamos a seguir. Carmen Párez Obregón, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Qué alegría tenerte aquí, de verdad. Yo soy una enamorada, de verdad, de mi Andalucía y veo que cada vez que vengo aquí a Málaga hay cambios maravillosos. Sí. Veo de pronto cosas preciosas que están pasando en esta ciudad y yo aconsejo que venga muchísimo la gente aquí. Bueno, vosotros lo lleváis en el ADN, lógicamente. Vuestro padre, el gran Manuel Párez Obregón, fue el más enamorado de la música, del arte, de España, de Andalucía y de Málaga, por supuesto, porque tiene temas muy bonitos. Bueno, hay un detalle, por ejemplo, que no se sabe y muchos de ellos. Por ejemplo, mi tatarabuelo fue alcalde de Málaga. Francisco de Paula, Párez Obregón, Manrique y Aguayo. Alcalde de Málaga, directo. O sea, que relación tenemos. O sea, que el ADN ya, aparte del mundo del arte, también del mundo de hacer cosas grandes por nuestra ciudad. Por supuesto. En Casabermeja, ¿sigues viviendo? Bueno, no se dice el sitio, que después me llegan las burtas. No importa, Casabermeja es muy grande. Él va mucho por allí, él va mucho por allí. Es muy amplia Casabermeja. No sé dónde duermo, pero no sé dónde me levanto. ¿Dónde te levantas? Tú en casa, a las diez en casa, siempre a las diez en casa. Ahí está la hermana Carmen, dándole caña. Bueno, nos acompaña, lo hemos presentado antes, a Francisco, Francisco Galvez. Francisco, un orgullo, ¿no? Pues ya ves, lo más grande. Párez Obregón. Lo más grande, lo más grande. Eso es... Eso era impensable. Que garantía pura, desde luego. Una alegría. ¿Cómo estás? Muy bien. Rosa, encantada. Yo no, afirmo, Rosa. Es que es una rosa. ¿Cómo estás de guapa? Muchísimas gracias. Bueno, tú vienes con las castañuelas ahí puestas. Yo ya he preparado. A ver cómo suena un poquito eso. Oye, ¿qué tal si a esto le sumamos la guitarra, el piano, las voces que nos vaya a interpretar primero, Joaquín? Vamos a hacer unas malagueñas bandoladas por primera vez en televisión. Ole. Porque el piano flamenco, insisto, que existe. Sí. Y entonces ahora estoy investigando un poco sobre el flamenco de Málaga. Las raíces, ¿no? Las raíces de Málaga y... Vámonos. Vámonos. Venga, vamos a empezar. Francisco. Que me gustan a mí estos momentos bonitos de la feria. Carmen. Ole, qué arte. Que el escenario es tuyo, ¿eh? Todavía no. Bueno, yo el escenario es tuyo cuando tú quieras. Cuando llegue el momento. Ahora hablaremos de este disco maravilloso. Vamos ya. Ole. ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vaya, ole! ¡Ole, qué arte! ¡Vaya, Francisco! ¡Vamos! 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 ¡Cómo suena ese piano y esa guitarra! ¡Esto es arte! ¡Vamos! 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 Sigue, sigue. Sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. 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 Hizo camela y ella se recibió y dando la media vuelta, cogió su rabo y le dijo adiós. Y no se dio por vencido y le regaló el oído. Toma, gato, me enfrentaría si te quisiera casar conmigo. ¡Vamos! Ole, la ratita guapa, la menta como ninguna. Te voy a regalar un queso que sea más grande que toda la vida. Yo te voy a regalar un queso que sea más grande que toda la vida. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Al maestro Joaquín, por favor. Maestro Joaquín, pareja obligó. Es una maravilla. Hombre, por favor. Carmen. Qué difícil hace el amor sin pareja. En un sin Camil. Qué difícil hace el amor sin pareja. Bueno, Rosa, nos vamos un poquito a tomar un poquito de agua, ¿vale? Sí. Que no hace falta. Nos vamos con el Morta, que está en el Cortijo de Torre. Buenas tardes, Morta. ¿Ande andas? Hola, Morta. Está ahí yo. Hola, no, Morta sigue ahí. Mira, mira, míralo. Míralo. Pues aquí sigo Eduardo Mebreal de Cortijo de Torre y me he llevado una sorpresa con mayúsculas. No me digas. Porque me he encontrado amigos, a compañeros de Afenes y de Faisén. Gente que hacen una labor en Málaga encomiable. Y queríamos dedicaros una cosita entre todos que creo que os va a gustar. Compañeros, ¿todos a una? Málaga, la bombonera, flor de la costa del sol, un equipo de primera en el fútbol español. La feria de Málaga, esta feria cosmopolita que está abierta al mundo entero. Todos tenemos derecho a disfrutar de la misma. Y tenemos aquí compañeros de Afenes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Cuéntanos. Estamos estupendamente, con una pizca de calor, pero por muy a gusto, en la feria de Málaga y de toda la provincia de Málaga. Estamos con ellos, con compañeros, él es de Afenes y ella es de Faisén. Faisén. De Faisén. Gente que hace una labor encomiable porque todas las ayudas hacia los demás es poca. Nos quedamos pocos en las administraciones públicas, en los ciudadanos de a pie. Hay un montonazo de gente necesitada y personas como ellos se dedican a eso, a ayudar a los demás. Qué cosa más bonita, qué cosa más digna. Pero también en la ayuda, estar derecho al disfrute y el derecho también a disfrutar de nuestra feria. Porque tenemos la mejor feria, la Feria del Sur de Europa. Como decía Miguel de los Reyes, su majestad la feria. Y todos tenemos derecho a disfrutarla, que sí. Sí, ya ves. Contarnos como qué vivencia tenéis de feria, qué os gusta de la feria. Pues toda la gente, la turista, todo. Sobre todo las niñas, pero eso nosotros nosotros no lo decimos, lo pensamos. La simpatía, la simpatía, la alegría, la alegría, la alegría en Málaga. Oye, qué bonita expresión, qué os gusta de la feria. La gente alegre. Nada de los farolillos, de las bombillas, de los inmuebles, ni de casetas de obra en obra. La gente alegre. Es verdad, porque la gente alegre lo que sabe transmitir es alegría. Y con esa alegría nos quedamos nosotros. Oye, seguir disfrutando, ¿eh? Os quiero ver todos los días de feria. Gracias a vosotros por la labor que hacéis. Gracias a todos por disfrutar de nuestra feria. Oye, verdaderamente sorpresa mayúscula, ¿verdad? Os devuelvo la conexión con toda la alegría del mundo. Málaga, la bombonera, flor de la costa del sol. Tiene equipo de primera en el fútbol español. Vamos pa' la Rosaleda. Os dejamos un beso. Decía adiós, que nos digan adiós. El himno del Málaga, el himno del Málaga que todos los años no puede faltar. Por cierto, que va a estar con nosotros también Javier Tapiar estos días. Javier Tapiar, ¿no? Que estamos todavía con él, espíritu de chiquito, de anoche, del homenaje. Javier Tapiar va a estar con nosotros, que tiene uno de los himnos más bonitos también. Aparte de Málaga, la bombonera, aquel que todos conocemos. Que lo escribió, lo compuso él. Nos va a cantar aquí un trocito. Bueno, esta familia que está a punto de despedirse para descansar. Ya estáis los dos. Ya estamos peleando. Ya estáis ahí los dos. Me tenéis marea, perdía. Carmen, va a cantar con esto o con eso. Lo que tú quieras, a mí me da exactamente. Bueno, vamos a recordar, para irnos a publicidad ahora, porque quedan todavía, como digo, muchos artistas, a Mara Tempa, que ya la veo por ahí. Esa Miss Curvy, 2017. Cantantes de Coplas Fantásticas, cantantes de canciones bonitas. Marilón Ruiz, los de May, Dani Marquez, Bonela I, J, Tatiana Alves. O sea, copa. Ay, no me canso decirlo. Mercedes Alcalá. Pero vamos a recordar al maestro. Vente por aquí. Vente ahí. Vamos a una familia ladrita. ¿Paso por delante tuya? Claro que sí. Perdóname. No, digo, me voy a pedir perdón. No te subas en el sofá, ¿vale? El sofá que tenemos aquí detrás, porque el sofá eres tú. Vamos adelante, Francisco. Vamos a recordar al maestro Manuel Párez Abregón, como no puede ser de otra forma. Al padre de la sevillana. A vuestro padre. Vuestro padre. El más grande, de verdad. Vamos allá. Vente ahí. Mirá como rosa de los vientos. Esperando la marea, yo me subo en la tornilla. Y mientras nada la quilla, que yo dibujo en la mesa la cara de mi chiquilla. ¡Ole, ole! ¡Ole, viva Málaga! Se lleva el aire de Huelva y el eco del fandanguillo. ¡Ole! Se lleva el aire de Huelva y el eco del fandanguillo. De cada pueblo, de cada pueblo un beijillo. Los cantan por la mañana, bebiendo el agua al vientillo. Mueren las olas en la playa, dan con pase su agonía. Mientras cae y desafía, las murallitas le cantan y nace la alegría. ¡Ole! Al sonda de la sevillana, leyenda de maravilla. Lora río en su orilla, que con desafío da alegría. ¡Y entre el día de la sevilla, ole! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ven para acá! ¡Monte ahí! ¡Hombre! Con vuestro permiso. La voy a bailar con Marilón Ruiz y le voy dando la buena tarde. ¡Ven para acá! ¡Vamos ese arte! Marilón Ruiz. ¡Ella enamorada de vosotros! ¡Ole! ¡Mira, ahí! ¡Todo más rojo! Marilón Ruiz. ¡Hombre, esto después! ¡Vamos! ¡Y el brillo de las estrellas! ¡Acoricen a mi Virgen, mi Virgen, mi Virgen, mi Virgen bella! ¡Va por ustedes, Málaga! ¡Ole, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Qué bonita está mi Virgen, mi Virgen, mi Virgen bella! ¡Ya se divisa el terror! ¡Se ven los barcos pesqueros! ¡En la puerta de su ermita! ¡Se oye el palma de Romero! ¡Ay, qué Virgen más bonita! Los pinos te dan su sombra Tiene un novio marinero ¡Málaga, la marinera! Tiene un novio marinero Tiene un novio marinero Que le dice que te quiero ¡Cuando por el mar navegas! ¡Venga, Argentina! ¡Venga, Argentina! ¡Navegas, fiel compañera, Málaga! ¡Málaga te está esperando, Málaga! ¡Málaga te está esperando! ¡Navegas, te estoy rezando! ¡Una salve marinera! ¡La vuelta, bolita! ¡Málaga! ¡Encantado! ¡Un poquito el aire más fuerte y ya está! ¡Claro que sí! ¡Mucha suerte! ¡Estamos siempre muy atentos a vosotros! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias a vosotros! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que salga, que salga bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el hombre que han cogido el cable para que la cosa salga bien! Que... ¡Nos vamos a publicidad! ¡Volvemos inmediatamente! ¡Están por ahí! ¡Que te venga para acá! ¡Hombre, Guille! ¡Levántate! ¡Que no reces más! ¡Están tirados 20 minutos ahí debajo! ¡20 minutos debajo del piano! ¡Histórico también! ¡Y no en la película aterriza como puedas, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vamos, como digo, a publicidad! ¡Volvemos inmediatamente! ¡Que quedan muchísimos artistas! ¡Como digo, Mariló, ya lo habéis visto por aquí! ¡Y a Maratempa! ¡Los de May! ¡Que además, con una felicitación! ¡Hay una niña por aquí que cumple 18 años! ¡¿Quién será? ¡Publicidad! ¡Ahora volvemos! ¡No queda nada! ¡Más feria que nunca! ¡101 televisión hasta ahora! ¡Ay! ¡Gracias! Y con tanta soledad perdió su brillo Rontaba por su cueva siempre distraído Escuchando a su artista preferido La pena le quemaba debajo...